El PSB y la juventud comunista conmemora la gesta heroica de la batalla de la victoria celebrada el 12 de febrero de 1814, cuando un grupo de jóvenes, estudiantes, seminaristas, liderados por José Félix Rivas, acompañados de un grupo de soldados de la caballería, comandados por Vicente Campo Elías, derrotaron a los realistas y aseguraron la batalla para el triunfo de la Segunda República. El aprendizaje que tenemos de esa gesta heroica, emancipadora para el pueblo y para la juventud venezolana, en la actualidad, es el mayor aprendizaje para la defensa integral de la soberanía y la autodeterminación de nuestro pueblo. Y por ello nos movilizamos este 12 de febrero, a nivel nacional, para conmemorar una gesta que tiene el principal elemento sobre la caracterización de quienes intentan hoy detener el curso del proceso venezolano a través de la agresión imperialista, intentan pisotear nuestra soberanía y golpear con la bota imperialista a nuestro pueblo. Nosotros le decimos que no pasarán y le enviamos un mensaje al imperialismo norteamericano, a la Unión Europea, a la oligarquía latinoamericana y caribeña, que este pueblo, como hace 200 años, resiste. Como lo hizo José Félix Rivas en aquella proclamación en el cual decía no podemos optar entre vencer o morir, necesario vencer, aquí está un pueblo que está decidido a entregar su vida si fuese necesario para desarrollar la autodeterminación y la defensa de su soberanía. Y bueno, nuestra juventud comunista de Venezuela se despliega este 15 de febrero también en la conmemoración del marco del Congreso de Agostura, que se iniciará con una jornada nacional por los derechos estudiantiles a través del Frente Estudiantil Libia Guvernier y el Frente Estudiantil Secundarista Guerra y Millán. Estaremos presentes en 11 estados del país para nuevamente conmemorar a través de este despliegue que nos ha orientado el partido en cada frente de masa para la articulación de los consejos patrióticos populares garantizando en el marco de la amplia unidad patriótica, democrática, popular y revolucionaria que nuestra fuerza juvenil, que nuestro destacamento de vanguardia del Partido Comunista de Venezuela salga a luchar por los derechos de los estudiantes, por el derecho al pasaje, por el derecho a una educación pública gratuita y de calidad, sobre todo defendiendo los intereses de la juventud que hoy se levanta y construye un país. Además de eso, en el marco del 88 aniversario del Partido Comunista de Venezuela arrancaremos el 5 de marzo con seminarios ideológicos de la vigencia del socialismo científico en el cual desplegaremos en Varinas, en Huarico y en Sucre jornadas para que nuestra juventud se forje al calor de las luchas populares pero también se dote de poderosas herramientas ideológicas para confrontar al reformismo, para confrontar al entreguismo y para generar mecanismos que permitan la dotación en torno a la educación integral liberadora y el Partido Comunista y la juventud comunista en el marco del 88 aniversario se manifiestan como un bloque ideológico que permita confrontar al enemigo de clase, deslindarse y acumular fuerzas para avanzar y esta generación de continuidad y de relevo del Partido Comunista se forja en estos momentos para seguir forjando una generación que está decidida a ser libre. Además de eso, nos sumamos a la jornada mundial de recolección de firmas contra el golpe imperialista y en solidaridad con nuestro pueblo, aprobamos la consigna, defendemos nuestra soberanía y las conquistas populares fuera la bota imperialista. Con alegría alza los puños, que viva la amistad De los patriotas que están luchando, forjemos la unidad De los patriotas que están luchando, forjemos la unidad De los patriotas que están luchando, forjemos la unidad